eric rubín recuerda su relación con alejandra guzmán y paulina rubio como cuando te recuerdan a ese ex incómodo justo así fue la reacción del cantante cuando le preguntaron por sus amores pasados y es que después de que la reina de corazones y la chica dorada confirmarán una gira juntas era justo y necesario cuestionarlo sobre este tema sin embargo al enterarlo sobre la cirugía a la que fue sometida alejandra guzmán debido a los biopolímeros que siguen causando estragos en su cuerpo esto fue lo que dijo es una gran amiga la verdad es que la última vez que la vi fue no fue cuando nos vino a ver aquí al teatro no 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 he tenido contacto con ella no sabía que había estado mal en ese aspecto afirmó no ser muy atento a las noticias y que a través de las redes sólo se ocupa de publicar sus vivencias del día a día no para chequear otras cosas no soy mucho de ver noticias ni si tengo redes pero subo cosas que vivo yo día a día pero me he enterado había estado hablando de la guzmán dio su opinión sobre la posible gira musical que estaría planeando junto a la intérprete del último adiós ya que ambas mujeres pelearon por su amor en el pasado convirtiéndolo en la manzana de la discordia que genial que padre este yo creo que estas fusiones son buenísimas y la finalmente la gente es la que sale ganadora y creo que va a estar muy divertido eric rubín viene con un nuevo proyecto musical este 2020 que no tiene que ver con los timbiriches ni con su carrera en solitario además de la nueva temporada de jesucristo superestrella razón por la cual disfrutó de unas merecidas vacaciones en compañía de su familia en china en ese sentido explicó lo que significa para él su esposa y sus hijas el hecho de viajar a conocer nuevas culturas afirmando que se trata de una actividad que disfrutan mucho es algo que solemos hacer varias veces al año no abrimos estos espacios son para nosotros muy importantes el convivir juntos el disfrutar juntos el viajar el conocer definitivamente aquella época será siempre recordada por cómo las estrellas arremetieron la una contra la otra y todo por el actual esposo de andrea legarreta corrían los años 90 y paulina rubio la chica dorada era una de las artistas del momento por eso cuando la estrella inició su primera relación formal con eric rubín la pareja dio mucho de qué hablar y es que en medio de la idílica relación amorosa entre paul y eric una tercera persona apareció en el panorama alejandra guzmán siendo la causante de esta ruptura pues el intérprete se enamoró de la rockera y terminó con la hija de susana dos amantes por lo que desde entonces la guerra entre las famosas estalló el pleito se puso tan fuerte que las famosas se dedicaron las populares canciones e higüera alejandra guzmán y mío paulina rubio y todo para qué para que a los tres meses de conocer a andrea legarreta eric decidiera casarse con ella y si hoy son una de las parejas más estables del medio de la farándula ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de notas exclusivas no no Gracias por ver el video.